Es el Centro de Rehabilitación La Esperanza, un lugar donde las internas son prostituidas en diversos puntos, como si fueran mercancía por la incompetencia de las autoridades. Del país, aquí en México, la llevaron con engaños, se la llevaron a la Ciudad de México a prostituirla. Pero al llegar a este centro, que se ubica en el municipio de Zapopan, se nos negó la información, además de que afirmaron que todo era mentira. Estamos ubicados en el municipio de Zapopan, en la colonia La Experiencia. Estamos dándole el seguimiento oportuno a una denuncia respecto a un centro de rehabilitación que se llama Nueva Era. Y bueno, venimos de la Secretaría de Salud, donde nos acaban de avisar que no tienen el conocimiento de que este centro de rehabilitación esté operando. Vamos a intentar tener el acceso para ver qué es lo que está sucediendo en este centro. Está ubicado, repetimos, por la calle de la avenida Imperio Sur, aquí en el municipio de Zapopan. Pero, ¿quién está ahorita al frente? O sea, si se salen, ¿quién es el con el que yo podría platicar? Traigo algunas dudas. No está, fue a un maldado. Oye, ¿cómo se llama? Desconozco su nombre. ¿No saben cómo se llama? Bueno, sí sé, pero no te lo puedo decir. Hasta que él venga. El puro nombre, yo sé que a lo mejor el apellido no lo... Yo sé cómo se manejan ustedes, sé la discreción que manejan ustedes. El nombre, ¿cuál es? De él. Mira, lo que pasa es que estamos aquí el día de hoy en atención a una denuncia que nos hicieron respecto a una menor de edad, que ella asegura, ella interpuso la denuncia ante la Procuraduría. Ella dice que estaban, pues, que estaban prostituyendo al interior del Estado y en otros lugares. Entonces, ¿qué sabes tú de eso? Desconozco. El manejo de las internas. Yo estoy en otro grupo, o sea, el encargado de... yo no estoy en este anexo. Este centro trabaja de manera clandestina. Es un anexo a un lugar de alcohólicos anónimos. No cuentan con permisos y las instalaciones son deficientes. Pero lo peor es que aún con todo esto, más menores de edad siguen siendo recluidas en contra de su voluntad para una presunta cura a sus adicciones, lo que dista mucho de la realidad. La metí a un centro de rehabilitación, esperando que ella tuviera una rehabilitación en su vida, pues. Desgraciadamente no sabía lo que la estaba metiendo. Ahí dentro de ese centro de rehabilitación, pues, abusaron de ella. La vendieron a dos, tres gentes, una de las compañeras de ahí. Y se embarazó de una persona dueño de ahí, de ese centro. Desgraciadamente, por amenazas y porque era menor de edad, no me decía las cosas. Que realmente era, pues, el dueño del centro de rehabilitación me presentó a otra persona por el hijo, pues. Y ahorita me vengo dando cuenta que él era una persona de 66 años con una niña de 16 años. Mi hija ahorita está embarazada de él otra vez. Ya tiene un hijo de dos años y tiene ahorita un bebé de... que viene gestando mi hija de tres meses. Bueno, el que ustedes dos nos están manejando en el domicilio de experiencia y periférico, o el de esperanza y periférico, nosotros no los tenemos registrados. ¿Qué están haciendo, oiga? No, pues es una finca normal. ¿Sí? Es una finca normal, esto no es el grupo. ¿Dónde es? A aquel lado. Pero el centro de rehabilitación. Es una casa normal. Nos dijeron, ¿nos acaba de decir usted que es aquí? Pues aquí es una casa, de aquel lado es el grupo. Pero sí, ¿no sabe si tienen el registro ante la Secretaría de Salud? Eh, el conocimiento que tengo sí lo tiene. Sí, porque fuimos a la Secretaría de Salud y nos dijeron que ni siquiera sabían de la existencia. Ah, los desconozco. Yo le digo, o sea, me hace una pregunta, yo le digo que a lo que yo tengo conocimiento... Oye, ¿y sí ha habido menores de edad? Sí. ¿Qué tratamiento les dan? Este... Si yo fuera alguien que necesito rehabilitarme, soy menor de edad, ¿qué pasa? Pues nada más se le dan la ayuda psicológica. ¿Cómo? Sí, a base de literatura y terapia. Pero no... ¿Y cómo es esa terapia? Pues compartimientos de experiencias. Es que es muy duro acordarme de la impotencia que es de haber metido a mi hija en un centro de rehabilitación para que ella saliera adelante de ese problema y encontrarme que la metí a la boca del lobo. Sí, la llevaron con un funcionario de Pemex. Se llama la señora, ya me acordé, Elizabeth Juan. Esa señora está rehabilitándose supuestamente ahí, engaña a las muchachas y se las lleva y las prostituye. ¿Cómo se llama el centro? El centro se llama Nueva Era. Está sobre la avenida La Experiencia número 50. Pero sí se las llevaban pues así jovencitas para venderlas con cualquier tipo. ¿Usted ya fue a la procuraduría? Ya, ya fue a la procuraduría. Ya presenté la denuncia, pero no han hecho nada. No sé qué esperan, que llegue el tipo y la golpee, la mate, medio mate para que lo metan al bote o no sé. Este centro de rehabilitación es parte de muchos otros en el estado. Aquí ya se perpetró un caso en donde se vio la trata de blancas, la privación ilegal de la libertad y el estupro. Pero será hasta que la Procuraduría de Justicia actúe para que se llegue al conocimiento de otros posibles casos aún no reportados.